Si estás buscando Pariféricos Gaming, recuerda que BSG LATAM es auspiciante oficial del canal, o sea, es nuestro patrocinador Y puedes encontrar lo que tú quieras aquí, desde controles, mouse, audífonos compatibles con todas las consolas Enviamos a toda Latinoamérica, también aquí en México Lo único que tienes que hacer igual es usar mi código BSGCHETO y este te va a dar 10% de descuento Así que cada que quieras realizar una compra, recuerda que este código te da un descuentazo Y mándame una captura a Instagram que saldrá en los siguientes videos Ahora vamos a ver el que tiene más reproducciones, ve Chanso o Sisan, es jugador coreano, imagínate, estos coreanos están como enfermos, we Chanso o Sisan, we El nombre está, no sé, está culero, ¿no? Está más culero Electrocheto, pero bueno, Chanso o Sisan, vamos a verlo, perrillos No, mi cronos, nunca lo he pensado, perrillo, a ver, vamos a verlo 18 kills lleva, we Es clip reciente por la mejora de la Wigman Oh, la granada rebotó Rompió dos, we Flesh O sea, a curar, we Tiene el jump pad para agarrar la altura Claro What the fuck, perro Empezamos duro, eh Empezamos duro, we Ok, ok, ok Ok, ok, ok Güey, parece que la Great Vean, vean, vean Parece que la Great le pega un escopetazo A la Octane en la espalda, vean Y lo tumba por eso, vean Parece que la Great tumba a su compa, güey Esa morra ni cayó, bros The fucking fuck, bro, con este güey The fuck, güey Laser Pa'l lobby, güey Pa'l lobby los tres, güey Voy a comprar un mouse inalámbrico ya, bros Vamos a ver si mejoramos con el mouse inalámbrico o más Uy, lo tarifiaron Y pa'l pinche lobby también The fuck, bro Uy, al lobby los tres, güey Muerto Triple headshot, güey Le metió triple headshot, perros Y a los tres, güey Son clips recientes, eh, bros Clips super recientes Al lobby, güey Al lobby, güey Muerto What the fuck, bro Lo que le hizo a ese güey Al lobby, al lobby, fuel Al lobby, al lobby wow hola pain official estamos reaccionando a videos bros de gente que es muy buena bienvenido hermano es muy bueno este wey que buena wey ufff puro laser wey ufff lo dejó visco wey ufff 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 wey juega bastante bien osea obviamente bros no es lo mismo ver una partida de alguien que esta jugando a a alguien que ps4 el wey era de control bros el vato era de control perros se le va el audio verdad clips que buena wey osea esos traqueos que esta haciendo a mi no se me hacen dificiles de hacer con control sabes pero el saber que hizo la transicion y juega tan bien con mouse tambien es es bueno bros alguien que no es lo mismo verlo jugar que osea que en verdad obviamente porque no siempre te pueden salir estas jugadas osea no puedes ir no hay ningun jugador que durante toda su stream haga estas jugadas a cada rato si salen de vez en cuando pero no siempre me entiendes pero se nota muchísimo su cambio de movement cuando la great hacía facing rápido se nota luego luego su cambio de movement osea no se mueve igual de rápido muerto digo se nota luego luego el cambio osea de jugar con control a jugar con mouse con control mete buenos láseres pero se dan cuenta es nada mas osea no pueden lidiar contra muchos objetivos al mismo tiempo osea tiene que ser uno por uno osea tiene que aislarlos ya vieron osea si los si osea el control es normalito obviamente son como las mejores jugadas que ha tenido ya sabes que ha sido eso es o sencillo el control Gracias.